Siloé de Sirimulación Nueva de Luz, Marte 29 de Diciembre de 2015 En el 15 de diciembre de la operación del cable aéreo de Siloé de Forma Apagada ¡Hola! Este es Siloé de Sirimulación Nueva de Luz para el mundo entero En el 15 de diciembre de la operación del cable aéreo de Siloé de Forma Apagada Siloé de Sirimulación Nueva de Luz para el mundo entero En el 15 de diciembre de la operación del cable aéreo de Siloé de Forma Apagada Siloé de Sirimulación Nueva de Luz para el mundo entero en el Q4, una menuda de operación del cable aéreo de Siloé, de forma apagada, este cable inició el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita y el 3 de noviembre de 2015 inició su operación de forma apagada. Aporta de terminar el año 2015 y arrancar el 2016, que esperemos que esto cambie toda la estructura de transporte y sobre todo el turismo en Siloé.